¿Me abandonaste? ¡Sí! ¿Y a dónde diablos crees que vas a ir, genio? ¿No tienes plata? ¿No tienes familia? ¡Todo está a mi nombre! ¡La casa, el auto! ¡No eres nadie y nunca lo serás, Norbit! ¡Por favor, estoy embarazada! ¿Embarazada? ¡Ay, sí, Norbit! ¡No se nota! ¡Ya tengo pancita! ¡Y mis titis están hinchadas y con comezón! ¡Ay, Norbit! ¡Vamos a tener familia! ¡Oh, Norbit! ¡Por favor, ven y abraza!